Hey, sé que es tarde ya y no te quiero molestar Tu casa está de camino, dime si puedo parar Sé que estás de más y no me puedo aguantar Tu casa está de camino, dime si puedo parar Dando vueltas todo el día, todo el día en el puto guía Pa' bajo y pa' arriba, pa' hasta abajo con mi familia A ver qué quieren, tienen diligencia, compra Y yo pensando que quiere estar con los compas Pero en vez estoy en Walgreens, Walmart Guiando por lugares que mi vida reconozco Abuela quiere esto, mami esto otro Si no me doy un sequi pronto se me sale el monstruo Y ya tú ves como wey, llevo desde las 6 a.m Switching lanes all the way y ahora son las 10 p.m Me cago en Dios, Dios, y ahora que me dio Dios No sé si fueron las donas o el sampler de salmón Sé que es tarde ya y no te quiero molestar Tu casa está de camino, dime si puedo parar Sé que estás de más y no me puedo aguantar Tu casa está de camino, dime si puedo parar Sé que estás de más y no me puedo aguantar Tu casa está de camino, dime si puedo parar Sé que estás de más y no me puedo aguantar Sé que estás de más y no me puedo aguantar Sé que estás de más y no me puedo aguantar Tu casa está de camino, dime si puedo parar Sé que es tarde ya y te quiero molestar Te quiero mol, mol, dime si puedo parar